Ven para acá, ven para acá. ¿Qué? Siempre me regaña. Deja de salir en otras secciones que no sean las de nosotros, por favor. Ok, perdón, perdón. Bienvenidos al reporte. Ok, vamos a ver qué temas vamos a tocar el día de hoy. Muy bien. Jenny. A ver. Siga, por favor. Dice. No no puedo. Vamos a ver qué sigue, por favor. Dice. Dice la cara que puso. ¿Vieron la premiación? La premiación hizo como, ¿qué? Ida, Ida. ¿Dónde? Vamos a ver qué sigue, por favor. Dice reina de la Feria Nacional de San Marcos. ¡Ah, el visto! ¡Ese sí vale! ¡Ese sí vale, muchachos! No, ese es el primero, ese es el primero. Algún día me gustaría conducirlo, ¿no? A ver, llámenme, por favor. Vamos a ver qué sigue. Ay, yo voy también, como tu compañera. Dice, gracias. Vamos a ver qué sigue. Dice, en Estados Unidos, una foto. Estaba con la manilla acá abajo, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Pero ese más ha tocado. Ese más ha tocado, dice. No tenía constitución, pero ya tiene, ya tiene. Y hay leyes ahí que se plantearon. Muy bien, vamos al que sigue. Dicen, ¿no? Dicen. Bueno, vamos al que sigue. Dice esto. Pero el primero, Díez, güey, la defensiva que tiene. Tiene cuatro intentos, cuatro intentos para llegar allá. Cuatro intentos, pero este quarterback es mejor que el otro, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces, manden el ritmo, por favor. Oh, sí, oh, que era niño, pero hoy trabajo para Adrián Patiño. ¡Uh! Lo logramos, gracias. Yo soy perdedora y también trabajo para Adrián Patiño. Eres perdedora, pero trabajas para Adrián Patiño, ¿no? Sí. Eso lo dice mucho de sus estándares, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Por qué siempre me buleas? Sí, logramos los temas. ¿Por qué siempre me buleas? Vamos a ver, el primer tema era, ¿quieres ganarle a Pedra y a Serena? Fórmate en la cola, ¿no? Y está grande, está grande, la cola es grande para ganarle. Bien grande, bien grande. Y esa música, gracias, gracias. Ok, siguiente tema, el segundo. Que me inviten también para... Vamos al que sigue, por favor. Ser jurado. Bueno, pero tú para ese ruso no tienes problema. Sí, yo no tengo ningún problema. Nada. Vamos al que sigue. El que sigue es... ¡Arbrito! ¡Arbrito! ¿Pues bueno, ya tiene, ¿no? Ay, chicas, ¿cómo debería? El que sigue es... Pasar la llave. Y creo... Ah, no, falta uno, dice. Este fin de semana, ¿verdad? Son poco facturados, ¿eh? Los cuatro estén dos, tienen que llegar, y vas a la patada. Siete finales, ¿eh? Muy bien, continuamos en Venga la Alegría, este fue el reporte.